Cámelo de información, hoy el Senado comenzó con el análisis del Paquete Económico 2021 y para eso se reunió con distintas organizaciones empresariales del país. En esta reunión, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, advirtió que el Paquete Económico del próximo año no contempla ningún plan para recuperar la economía y por ello pidió a los legisladores realizar cambios para que se incentive la inversión y la generación de empleos. La propuesta presentada no contiene programas específicos para la recuperación económica. Más allá de los que se han venido aplicando a lo largo de este año, insistimos en que si queremos una recuperación real, duradera y rápida, será fundamental dinamizar e incentivar la inversión privada. Solo con inversión privada se podrá recuperar los empleos perdidos. Por la mañana hablamos con Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, sobre el paquete económico del próximo año. El secretario Herrera aseguró que en la propuesta enviada no hay impuestos nuevos. Leíamos hace un par de semanas la intención de algunos diputados para grabar por una sola ocasión, por la pandemia, el patrimonio. ¿No la consideran ustedes? No, por supuesto, no fue enviada. Yo no veo que haya un ánimo hoy en el país más allá de esta iniciativa. Si no mal recuerdo, secretario, se hablaba de grabar entre el 3 y el 7% dependiendo del monto del patrimonio. No, yo no creo que eso vaya por usted. Nosotros nos hemos unido con cierta frecuencia con todos los grupos parlamentarios. No creemos que esto sea una iniciativa que tenga el contexto. Si esto fuera algo así como qué chulada o el programa de Gustavo Adolfo Infante diría fuertes declaraciones de Carlos Salazar que dice que no encuentra dónde están los apoyos económicos para reactivar en el paquete presentado hoy. Y vamos a ver lo que le contestó el secretario Arturo Herrera. Arturo Herrera contesta, a ver, hay 48 mil millones de pesos destinados a la inversión en el paquete económico y hay cosas que no vienen en el paquete económico. Uno, no viene cómo opera la banca de desarrollo. Dos, los programas de inversión que se están acomodando, que se están ya cuadrando con la iniciativa privada en los sectores de infraestructura. Dice Arturo Herrera, yo creo que es un tema que es muy interesante. ¿Por qué se siguen haciendo las obras, estas llamadas obras fundamentales de López Obrador, el aeropuerto, el Tren Maya, etcétera, 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 y se le sigue emitiendo dinero a Pemex? ¿Por qué él dice que en diciembre de 2008 se dijo hay que invertir? La manera de salir en todo el mundo hay que invertir, hay que meterle dinero a la inversión. Pero no había proyectos. Y hoy los únicos proyectos que tienen obra, que están funcionando, son esos. Que cuando haya, pues se les irá metiendo dinero a otros con la participación de la iniciativa privada. Otra explicación relevante, que ahí se cuida de decir, la verdad se cuida de decirlo, y si ya van a empezar a funcionar la extracción de petróleo por parte de la iniciativa privada, básicamente la de los italianos. Lo único que no dice es que esos vienen de la reforma energética. Pues sí. O sea, esos contratos se hicieron en la reforma energética. El presidente López Obrador solía decir que no habían hecho ningún barril. Pues no, es que no se hacen. No son enchiladas, no son chilaquiles. Ya están empezando a funcionar y van a producir 60 mil barriles diarios. El resumen es, Arturo Herrera le contesta a Carlos Salazar, si no los encuentras es, hay 48 mil en el paquete económico, 48 mil millones de pesos. Hay, este, no nos podemos endeudar para financiar proyectos porque la Constitución lo prohíbe. Y hay muchas cosas que no vienen, que no están en el presupuesto y que son parte del crecimiento. ¿Y cuándo van a conocer los empresarios, los interesados en eso? Pues él dice hay que, son cosas que ya están, son cosas que ya están ahí. Habría que ver cómo opera la Banca de Desarrollo, que ha tenido un papel bastante pobre. La Banca de Desarrollo ha tenido un papel bastante, por lo menos, calladito. Muy bien, muchas gracias David. ¿Qué te vas? No, 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 todavía no me voy. Es muy probable que mañana o a más tardar el lunes, el presidente López Obrador presente la iniciativa para reformar el sistema de pensiones. Hoy la iba a firmar, o al menos en eso estaban.